En este 18 queremos festejar Cuecas, bailes y comida típica nacional Por eso te decimos Sé responsable al manejar Entrega tus llaves y no te arrepentirás Las drogas y el alcohol no son la solución Disfruta de la vida que será mucho mejor En familia hay sí Evite el consumo Y así evitarán un accidente inoportuno Este es un mensaje de parte de los niños Somos de la Escuela de Algonuía del Pirabismo ¡Feliz 18!